Son tantos negros los que han venido para enseñarnos el carletón que las mamás se ven morar para evitar ir al bazar toncetas, muestras de chocolate, a los pequeños a desclamar Madre, cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar Madre, cómprame un negro, cómprame un negro en el bazar que baile el carletón y te toque el jazz ball